Ok, Franz, necesitamos ponerle nombre a... ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues a ver si sí se ponen de acuerdo. Entonces, ¿dinero? Bah, argent. No, bidú, bidú. ¿Qué? Bueno, ¿película? Bah, film. Un film. Film. Vue, vue. ¿Qué? ¿Visto? Ah, bueno, ¿y llueve? Bah, il pleu. Bah, il mouille, il mouille. ¿Monja? Pues sí te monja, pero... ¿Qué? Bueno, ¿y novio? Copan o petit copan. Chum. Chum. ¿Qué? ¿Qué es chum? Bueno, ¿y novia? Bah, petit copine. Ma blonde, ma blonde. Ajá. ¿Mi güera? ¿Qué? Sí no es güera. ¿Qué?